Queremos contigo estar, Rey de gloria, Rey de gloria, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Queremos contigo estar, Rey de gloria, Rey de gloria, queremos contigo estar, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Queremos con contigo estar, Rey de gloria, reverilia, querida una apariación de los reyes, Señor, Señor. Oh, gracias, Señor por estar en este lugar Patry, venimos con queremos tanto más de ti, Señor, queremos bueno estar. Tetko a su vecino de Llegidos, Paz de Cristo, bienvenido a la casa de Dios. vamos a pensar que privilegio tenemos de poder estar aquí amén, el mundo está asustado, el mundo se está como se dice, paniqueando ¿verdad? estar en un pánico pero gracias a Dios nosotros tenemos una esperanza ¿verdad? tenemos la esperanza que sea que vivamos, sea que muramos, nacemos por el Señor amén, si yo muero, si me enfermo que no va a pasar, no voy a estar en la presencia del Señor, amén tengo una esperanza eterna, una esperanza de vida eterna, y no hay que temer porque es el que habita al abrigo del Altísimo sobre la sombra del Todopoderoso ¿verdad? dice el Señor el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio, mi fortaleza el Dios en quien confío ¿cuántos confían en ese Dios? ¿cuántos reforzan bajo la sombra del Todopoderoso? ¿cuántos creen en la Palabra de Dios? Aleluya, yo creo la Palabra del Señor yo creo que pelea todas mis batallas yo creo que pelea toda enfermedad que Él está en control así que me pido que declaren ese día Señor, tú eres el Todopoderoso sobre toda enfermedad Señor tú eres el Todopoderoso Rey tú eres victorioso tú trompaste Señor el día que tú moriste en la cruz y resucitaste el tercer día Señor por eso yo creo Señor que tú eres victorioso tú eres trompiado Señor el triunfo de Cristo que ha hecho más que vencedor mayor es el que está aquí mayor es el que está aquí que está en el mundo que ha hecho más que vencedor mayor es el que está aquí mayor es el que está aquí quien piensa en el mundo que ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor, soy de estar conmigo, soy contra mí Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor, serena, victorio, soy el triunfo de Cristo Que ha hecho más que vencedor Que mayor es el que está en mí Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Que ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor, soy de estar conmigo, soy contra mí Más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor en Cristo Más que vencedor, serena, victorio, soy el triunfo de Cristo Que ha hecho más que vencedor Que mayor es el que está en mí Mayor es el que es así Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Que jamás que vencedor Más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora más que vencedor Más que vencedor, soy de estar conmigo, soy contra mí Más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor del Cristo, más que vencedor, que le ha visto los dos, siempre un grupo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. Más que vencedor del Cristo, más que vencedor del Cristo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Victorioso eres victorioso! 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 de nosotros, aleluya, aleluya, magne en Cristo en iglesia, aleluya, se ha venido a amar a Dios en que te atar hermanos, aleluya, hemos venido a darle la gloria en la honra a nuestro Dios, amén? Aleluya, miren hermanos, el mundo anda dirigido en estos tiempos, gloria al Señor, aleluya, como a veces es necesario hermanos, aleluya, porque la aflicción de uno de los hermanos es victoria para otros, aleluya, gloria al Señor, vamos a partir de otros, aleluya, pasar hermanos, gloria al señor, a depositar los diezmos y las ofrendas, gloria al señor, pero déjenme leer un versículo de la palabra de Dios, hermanos, que se encuentra en el libro de Génesis, gloria al señor, en el capítulo veintiocho, amén, dieciséis, dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, amén, ciertamente nuestro Dios, hermanos, está en este lugar, y dijo, y yo, no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa, gloria a Dios, que casa de Dios, y puerta del cielo, y sigue diciendo Jacob, y se levantó Jacob de mañana, y tomó una piedra, y había puesto, aleluya, de cabecera, y la lanzó por señal, y derramó aceite, aleluya, encima de ella, y llamó su nombre de aquel lugar, metí él, aquel luz, era, era el nombre de la ciudad, primero, él hizo Jacob, diciendo, primero, gloria al señor, diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardaré, en este viaje, en el que voy, y me diera pan, para comer, y vestido para vivir, y si volviera a comer, gloria a Dios, y si volviera en paz, a casa de mi padre, gloria a Dios, y va, será mi Dios, y esta piedra, que he puesto por señal, será casa de Dios, mire, hermanos, y dijo, y todo, lo que me diera, gloria al señor, el tiempo apartaré, para él, aleluya, yo no sé que el señor, le ha dado, en esta semana, hermanos, yo no sé que el señor, aleluya, como lo ha bendecido en esta semana, gloria a Dios, pero todo que el señor le ha dado, hermanos, gloria al señor, yo traigo, gloria a Dios, amén, así que vamos a pasar, hermanos, gloria a Dios, a depositar, hermanos, gloria a Dios, nuestros diezmos, nuestras novenidas, aleluya, vamos a pasar, con goz, hermanos, porque la palabra de Dios dice, aleluya, que Dios bendice a Dios, a la lora alegre, a quien vive con gozo aleluya gloria a Dios aleluya aleluya, tú eres poderoso Señor aleluya, bendecimos tu nombre en esta tarde porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Sanador aleluya, vamos a seguir los paseros tu nombre es Jesús si Señor tu nombre es tu alabanza aleluya, aleluya aleluya vamos iglesia vamos a orar a tu Rey aleluya 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 vamos a orar a tu Rey aleluya 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 ¡Gracias! 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 No prevalecerá Ninguna alma que se当然 Contra mí Toda lengua Que te acuse Será refutada Esa es la herencia De los cielos Del Dios La Constitución que de mi Padre procede. ¿Cuántos creen eso? Cualquier alma que crea en lo vivo, el Señor dice, no, 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 a mis hijos no llegará. Y si llega, el Señor transforma cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier enfermedad para nuestro bien. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor está en control y no prosperará ninguna arma por cada enemigo. Hoy yo creo, Señor, en tu poder. Yo creo, Señor, en tu victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden declarar? Hoy yo creo, Señor. Oh, Señor. Hoy yo creo, Señor, que yo veré la victoria. No prosperará la arma por nada. La oscuridad no prevalecerá. Aleluya. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Oh, mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hoy yo voy a ver. Hoy voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla. La batalla es tuya, Señor. Hoy yo voy a ver la victoria. Oh, porque tú perdí esta batalla, Señor. Oh, en ti estoy confiado, Señor. En ti está mi esperanza, Rey. Poder en el nombre de Cristo Con cada guerra, cada guerra que pelea ganará Nunca, nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo terminará Sé cómo terminará Yo voy a ver la victoria 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 que piense en su batalla que recuerde que el Señor está peleando esa batalla por usted o cualquier bendición cualquier oración o todos están en manos de todo poderoso aquel que vence y no oiga o aquel que pelea por nosotros todo lo que viene del enemigo todo lo que viene del enemigo transforma para mí transforma para mí todo lo que viene del enemigo todo lo que viene del enemigo transforma para mí transforma para mí todo lo que viene del enemigo transforma para mí transforma para mí Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí Lo transformas para mí Todo lo que viene del enemigo contra mí Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí en el Señor O alguien declara, o alguien declara O Señor, lo transformas Tu mandate del enemigo, Padre Para mi Dios, para el bien del enemigo Lo transformas para mí Lo transformas para mí Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí 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 La batalla es tuya, Señor, por la victoria, por la victoria, la batalla es tuya, Señor. Por la victoria, la batalla es tuya, Señor, por la victoria, la batalla es tuya, Señor, por la victoria, Señor, por la victoria, Dios con tuya, Señor, makan, le bebemos su voz, nena de broker, súora, sonso, espalda es tuya, Señor, que te imana tuya, Señor, una cosa granunda, Dios Padrares, Padrares, Jesús No me llame la situación, tú eres grande, Señor Dios Padrares, Padrares, Jesús Dios Padrares, Jesús